Esto es un poco de... ¡PARATE MALPARÍA! Bueno, Santa Fe Pasto, le empatarán a Santa Fe. ¡Qué pecho frío, sea de María! ¿Cierto? Todo está reído. No me gusta mucho ahí. ¡Gol! ¡Gol de Pasto! Sí. ¡Ay, marica! ¡Marica, remontó Pasto! ¡Hue puta! Remontó Pasto en los últimos minutos. Vean, ese está yo solo. ¡Vacío, hola! ¡Caray! Es que hay que tocar a darles para que llenen algo, hola. El título, ¿qué pasó? ¡Luis! ¡Malparío! Laura, ¿sabes qué título me puso Luis? Solo Millitos Loca. ¡Ay, te amo, Luchito! ¡Te amo! Moderador. ¡Luis, quita la mierda ya! ¡No! ¿Será que ahí nos vemos? ¡Luis, me da el favor y pone Atlético de la Sala para los Millonarios! ¡Se pelado, qué hombre! Nosotros dimos que vamos a posar. Un café. ¿Un café ya? Aposemos... Aposemos un café. Y... ¿Usted quiere esto? No, niña, estoy muy llena. Bueno, aposemos un café. Recibo un café, ¿sabes? Aposemos un café. Puro Junior en esta montaña. Es que Junior... Ma, usted se ve en la otra, ¿no? Pecao de Santa Fe. ¿Qué pecao de Santa Fe? ¿Qué pasó? Es que si el mío empezó a hacer esto y estoy segura que ya no se acordaba que se ven en el mío. ¿Pero cómo es? ¿Eso no quiere salir? Ma, pero siéntese. Pero siéntese. Ah, no, si no quiere la corro. Venga. Ma, dígame cuántas personas hay en mi live. Pecao de la camisa. No, tengo la camiseta nacional aquí. ¿1,300? Un requisito para yo poder pisar esta casa es que no puede atraer la camiseta nacional. Si yo pongo la camiseta nacional en esta casa, ¿qué pasa? No entra, mijo. No entra. Y no tengo dónde dormir, marica. ¿Ustedes alguna vez se imaginaron esto? Yo no. ¿Alguna vez qué? Se imaginaron. No, ustedes, mis fans. Ah, creí que me estaba preguntando. Y se acabó. Le preguntaron a Santa Fe, esto es increíble. ¿Marica y Santa Fe iba ganando? Uy, no puede haber tan pecho de ganar 1-0. Ay, no. Y en el 90 le hicieron un gol. Y en el 93 le hicieron el otro. Uy, no. No, Santa Fe no se empleó de nada, definitivamente. Bueno, muchachos, les voy a poner. Pero a ver, si Nacional es un gol yo puedo gritar, ¿no? Pues claro. Claro, claro, puedo celebrar. Estaba hincho de titular. Voy al partido, así, muchachos. Ya voy cinco minutos y les pongo el partido empatado ya mismo. Para que me tome la transmisión y me van a ir por bien. Yo voy a decir otro. Cinco views más. ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta Montella! ¡Ay, puesta! Me enerva cuando se sale así, Dios mío. No, tenés que entrar a la rastrerita. ¡Ah, güeyón! ¡Ah! Ah, si imaginen que aquí ya Laura y yo estamos grabando un tiktok acá y el niño me tomó una foto. Sí. No, se tomó una foto. No sean así, porfis. Porfis. Un niño allá del frente de nosotros que bailan y el niño tomando una foto a los dos. Hola, Laura. Dice, con la suegra si es un niño de bien. Yo siempre soy un niño de bien. No. ¿Por qué se ríen? No, yo soy un niño de bien. Es muy educado. Claro, yo soy un pelado educado. O sea, que hay una grosería cada palabra no tiene nada que ver. Sí, no, espérese. Espérese que entremos. Que entre otros cinco minutos más. Ah, bueno, aquí vamos a discutir a los tres. Nos van a dañar a todos. A Laura, tiktok a mí. Eso iba a decir si uno dice groserías en tiktok. En tiktok de pronto. Sí. De pronto. Porque yo sí sabía. No, yo también sé. Yo me estoy controlando. Ah, vale. Si me tengo el digo, no sé. En vez de decir una mala palabra, digo otra cosa. Así es, Laura, cuando vemos el partido de las mujeres. Ay, no. O en los hombres también. Pasa algo y dice, no, yo hubiera hecho ese gol. En la Kings. No, yo hubiera hecho de tiro libre. Es que no es porque les falte. Así. No, yo hubiera hecho de penalti. Es que no es porque les falte talento, porque todos son muy talentosos. Pero siento que a veces se enredan solos. Sí, de pronto nervio o algo así. Pero pasa algo. No, yo hubiera hecho eso. Mami, ¿es cierto que yo en el colegio era una súper estrella de fútbol? ¿En serio? Sí, hizo un gol desde la media. Imagínate, estaba todo el colegio viendo. Ajá. Y, madre que estaban las de once y eso, que yo me las llevaba súper mal con esas vidas. Ah, se me contó. Ajá. Ajá. Y todas me siguen ahora. Bueno. Y entonces, bueno, estábamos ahí y llegó todo el colegio a ver el partido. Uf, qué cosa tan horrible. Y en ese partido yo jugué de, estaba en el medio. Y entonces el balón estaba un poquito más atrás de la mitad de la cancha y yo solo hice, o sea, pedí una patada y fue gol. Y entró así, o sea, así como le ponen de qué día, de parceros que entró así, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y le rozó la cabeza. ¿En serio? Y lo vi a todo el colegio. Todo el colegio. Ay, esa. Y gané el mejor gol. ¿En serio? Sí. Real. Sí. Jonesy, no llena el colegio de hacer una mierda para el fútbol. Pues está bien. Pues por eso se tronchó. Jesucristo no me dijo mis piernas. Jonesy, cuidado que me apaga el computador. Jonesy, bájese. Juepucha. Pelé el título. No sé, malparido de Luis que me está poniendo en el título. Luis, te voy a echar. Te voy a quitar el moderador. ¿Me oíste, Luis? Solo millos locas. Solo millos locas. Me quitas, hijueputa, títulos, Luisitos, al chocha. Luis. Luis, me da el favor y me pone. Soy del verde y soy feliz. ¿O yo? Podemos en Nacional versus Millonario y ya. Mamá, huevo. Parido. Luis, me da el favor. Daniel. Ah, fue Daniel. Daniel, me da el favor y lo quitas. O te quito el moderador. ¿Cuántos moderadores hay? Sí. Creo que hay como cinco o seis. Pero de Millonario hay tres. ¡Ay! Todos son de Millonario. ¡Qué pedesa! ¡Muchos! No, requisitos para ser moderador en este canal. Ser hincha el verde. Y no, no. Ah... Hijo de pu... La alcanza, sí, señor. Es que tal, ¿cómo ocurre ese man? ¡Sí, señor! ¡Sí! Nada, nada, nada. No lo dejes. Cierra lo, cierra lo, cierra lo, cierra lo. No. ¡Cierra lo! ¡Sí! ¡Vamos, Golorrea! ¡Qué goloso! No, a gritar más porque me da miedo que me echan. ¡Vamos, Golorrea! ¡Sí! ¡Oye, mi live, Chito! ¡Vamos, chicos! ¡Qué buen gol, chicos! Los quiero. Son muy buenos chicos jugando. ¡No! ¡Sí! O sea, a ver, vamos a decir una cosa. O sea, cero que haya sido un gol que uno diga. ¡Uy, qué golazo! ¡Ah, ah! Deja de menospreciar. ¿No viste la jugada que hizo ese pelado por la banda? ¡Ah, ah! No, no. ¿Cuál? ¿Cuál? La jugada, el pase al medio. Ah, fue una estupidez. Definición al ángulo. La real es que dejamos un hueco, pero así golazo, no va. Pero mira eso, por favor. Mira esa corrida, mira. La alcanza. Se va de uno. Velocidad llega. Se va del otro. Manda al medio. No llenas de un hueco. Hay un pequeño error. Vea eso. ¡Bum! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bum! ¡Uy, no! ¿Qué? No, no, no. Increíble. Un aplauso, mi gente. Solo verde. Un bobo. ¿Quién es? Yo le advierto una vez. ¿Qué fue? De Álvaro. Yo le advierto una vez que quiero el café más caro de Starbucks. ¿Angulo no fue? No, ni idea. Oiga, no. ¿Qué hacemos? Sí, nos metieron gol. Es que me están escribiendo la verdad. Nos metieron gol. Pelín, ¿le tocó dormir en el sofá? Sí. Lo bueno es que... Ah, no. Lo bueno es que el sofá cama así, más levanta las piernitas. Uy, no, yo aquí no cabo. Esto se estira así y esto acá. No, pero es que esto se acuesta y cabe. Yo creo que si llego a gritar otra vez así, pero vienen todos los inquilinos de este tipo y ya cascamos. Es que los inquilinos... Todos los de aquí vienen de millonarios, ¿no? Pero no, acá sí hay uno y al frente también hay varios. De millonarios. Sí. Pero nosotros siempre sabemos porque el de acá siempre grita antes, marica. Siempre. Ese grita y nosotros ya sabemos que algo pasó. Pero no ha gritado. Todo mal. Por eso, pero todo mal porque no ha gritado. Sí, sí, señor, sí. No, pero igual es así. Ginazi, ¿qué, mi amor? Igual no hay nadie y entonces, marica. Pues sí, pero igual, ¿qué? O sea, te das un bote y te quedas ahí acostado tres días. Bueno, como ven a millos, 4,100 personas que me están viendo. ¿4,100? Sí. Me ganó. Muestro. Muchachos. Tengo 3,900. Me apague. Vea 4,400 para que vea. ¿Qué? No me lo puedo creer. No me subestime, mijo. ¿Cree su canal de WhatsApp? Es que no sé cómo se hace. Deme en dos días. Yo lo hago. ¿Y por qué tanto? Entonces, deme hasta mañana por la mañana. Yo lo hago. El deme en un mes. Es que retírate, peli. Vean, 4,500. Ah, no. 4,600. No, no, esa pelada se aprendía. 4,700. Más bueno, siéntese. Chiqui Babies, llegó el show del entretiempo. Muchachos, viene el show del medio tiempo mientras que vuelve Atlético Nacional versus New York. Ah, esperen, que me toca. Que sí, sigo aquí. Yes, I'm still here. Es que pelien de cadencias que ahora están usando otros. Muchachos, no. 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 Pues para que sepas, eso se podría usar. Es muy teso. No, y eso se podría ver en los likes, ¿sabes? Pero yo tengo un buen engagement. ¿Cuántos likes tienen? No, no, en el like. Ah, 3,000. 384,000 likes. Muchachos, ya, me apagué. Listo, 5,000. ¿5,000? Ah, me apagué. ¿Usted? 3,900. Ahora baja 3,500. 5,100. Ah, y lo bloqueé. Bueno, vamos a empezar. Sí, no, no, Dios mío. La verdad está prendida. 5,300. Bueno, quiero regalías de lo que es el like, Listo. No, pero es que sí, da. Bueno, vamos para ahogar. Sí, ya, usted sabe que en TikTok sí pagan. En TikTok sí pagan, ¿no? Pero, no, yo no estoy diciendo eso. Yo sé que en Kit también. Bueno, entonces. Bueno, explíquenme, por favor, para los dos directos, ¿qué vamos a ahogar? Vamos a dividir en 15 minutos, son las 9 y 20, digamos que se acaban las 9 y 25, a las 9 y 40 vuelve. Entonces. Entonces. Espacio. Vamos a hacer, ¿qué? Yo creo que por ahí unas 10, no más. Ok, vea, lo que vamos a hacer es que Laura nos va a hacer preguntas a la mamá y a mí. Alias Milo. Vamos a posar. ¿Y quién vamos a posar? Dos millones. No mentiras que no. No, ya estamos posando un café. Iba a decir que de lavar la losa, pero ustedes vieran, tengo fotos y evidencias de lavándolos acá, en la casa de mi tío, en la casa de todo el mundo. Pero vaya uno a la casa de él y primero es un desorden. Ey, ey, ey. Y segundo, allá no la vamos losa porque no cocinamos, vivimos a apuntar rápido. Ay no, grito. Ay no. Ay no, mi vecino. No, el vecino gritó. Mi vecino gritó. No, pero dijo. Pero. Perdón, perdón. Pero gritó como mal. Dijo no. Sí, hijo, no. No lo comimos. No. Sí, ahí está. Sí, ¿por qué no? Besi, te quiero. No, sigue revisando. Ay no, pero de verdad. Pero vaya a mírela, vaya a mírela, hombre. Qué ineficiente que se es. La voy a mirar, la voy a mirar, la voy a mirar. Es que, linda, te digo que es el hombro, el brazo no cuenta. Porque si a eso vamos, el brazo falcado también cuenta, el brazo falcado está mucho más adelante. ¿Alguien me dice? Pero ese cucho, ¿para qué sigues escuchando el brazo en vez de ir a mirar él? No, pues hay gente que dice penal, no penal. No, linda, usted nunca puede confiar en ellos. ¿Qué ine? Me dio dolor de cabeza. ¿Por qué? Ay, pero me estresa eso. En vez de ir a revisar. Oigan, sí, ya es en el minuto 80, vayan a votar por la estrella águila del partido. Ellos sí pagan, muchachos, vayan a votar por la estrella águila del partido. Vayan a votar todos por la estrella águila del partido, mi gente. Que ya apareció el QR. Ajá. En el win, ahí aparece en la transmisión el QR. Entonces vayan a votar por la estrella águila del partido. ¿Dónde hay que la no nos renueve para el año que viene? ¿Crees que echamos el FC Plane el resultado del partido contra muchachos? ¿Será? No creo. ¿Sabes qué? Chamos, los que iban muy bien, que tenían oportunidad de caer de primeros. ¿Sabes cuánto perdieron contra muchachos? 9-1. Y por eso muchachos, por la diferencia de cuáles, se metió a la clasificación. Chamos es el que hace, el que es más... Por eso me preguntaron eso. El video es de niño. Sí, sí, sí. Y por eso me preguntaron eso, mire. Ay, no. ¿Sí escucharon eso? Grito al vecino, es penalti. Confírmeme si escucharon al vecino gritando. Confírmeme. Grito al vecino, es penalti. Confírmeme. Penalti, penalti, penalti. Linda, vea. Sí, sí, lo escuchamos, Lauri. Maricarica. Entonces, ¿cuánto fue que quedó el de Chamos? No encuentro... Ah, 8-1, 8-1. Ah. 8-1. Penalti, listo. Mami, tápese los oídos. Mami, ya se los tapó. Qué robo, mea, qué robo, mea. Tápese los de cerra. Qué robo, weón. Oigan, yo ya me los tapé, tengo ganas de vomitar. Qué robo. Vea, vea, y le estás mostrando el robo, mijo. Pero ¿cómo va a ser desde el brazo, hombre? Es desde el hombro. Robo. Juanchito dice, sí, sí, es penal. Juanchito, árbitro, dice, sí, es penal. Espero que ustedes no escuchen el grito del vecino para que no se spoilen tampoco. ¿Más? ¿Está tapando los oídos? Va flacao, va flacao. Pero harto no creo, porque ahí me escuchó. Va flacao, muchachos. Ay, esperen, quito esto por si acaso. Confiemos en que flacao ya está Cuchito y él la va a comer. Tan grosero. Ah, entonces se me está tapando bien los oídos, mija. Pero es que está hablando muy duro. Yo no estoy escuchando nada, de verdad. ¿Alguien está escuchando algo? Empezó a llover en Medellín. ¿Sí? Gol. No, si no soy yo grita muy duro, hombre. Sí, sí, sí. Voy a salir la grita del Baikor. Vamos. Ay, acá todos son de millos, hijo de puta. ¡Gol! Permiso. ¡Gol de millos! ¡Gol de millos! Retardado, pero... ¡Vamos! ¡Ay, te amo, persona! ¡Vamos, millos! Marica, va a comunicar gritando con el vecino. Ay, no. ¿Qué tal que alguien esté viendo el live y sepa que ya vivo? ¡Ay! Si alguien está viendo esto, acaba de escuchar el Baikor Millos, no fue Laura. O sea, otra niña. Y este nacional se ve, pero desesperado, ¿no? Sí, estamos desesperados, obvio. Desesperado por ese gol se ve. No, aplaudió el vecino, creo que ya. Creo que ya está. ¿Qué están haciendo ellas? Luchito. ¿Qué están haciendo? Ahí también me pasas ese microsegundo. ¿Qué están haciendo? ¡Vamos! Espérense, porque esto es un excelente resultado para nosotros. Obvio, les conviene durísimo. Entonces, apenas el árbitro diga, se termina el juego en el Estadio Atanasio, Girardot. Yo saldré, se acabó. No, ya aplaudió el vecino y dijo, vamos. Dijo, vamos. Procederé a salir al balcón a gritar. ¡Ay, lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo, señor! ¡Qué grita! No sé quién es, pero lo amo. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, hue puta! ¡Vamos! ¡Eso! Estamos jodiendo. Estamos hablando. Bueno, yo soy mi amigo, muchachos. Los quiero mucho y nos vamos mañana. Mientras tanto, ¿qué más les puedo contar? Me ha pedido un tiro. La buena. Eh... Eh... Gracias.